El Museo Venográfico ha inaugurado el pasado jueves una nueva exposición de dos tablas renacentistas que posee del Archidiócesis de Mérida, Badajoz y que han sido restauradas con fondo de la Junta de Extremadura. Las imágenes que se exponen fueron realizadas hace más de 500 años por el pintor de cámara portugués Gregorio López y junto a las tablas exhiben imágenes y textos que explican el proceso de restauración que se ha llevado a cabo en el taller de Enrique Moraza. El Museo ha renovado el 28 de julio su sala de osos múltiples exponiendo dos tablas renacentistas de hace 500 años que debido a su mal estado de conservación se han restaurado este año. Las pinturas que han sido recuperadas son las de la Resurrección de Lázaro y el Tránsito de la Magdalena que estaban en depósito en el Museo desde 1991 siendo estas propiedad del Archidiócesis de Mérida, Badajoz. Ya podemos decir que son prácticamente de 1544 a 1550, se ha fijado la cantidad de años que tienen. Prácticamente los restauradores ya han certificado la autoría que es de Gregorio López, que fue pintor del Rey portugués, tanto de don Manuel, pintor de cámara de don Manuel y de don Joao III. Y bueno, también comentaron que el proceso de restauración fue complicadísimo. La Junta de Extremadura, por medio del Departamento de Restauración y Conservación, le otorga la subvención económica al taller de Enrique Moraza, que es precisamente esta persona que está inyectando ahí el producto químico para los silófagos. Y también a Isaac Navarrete Álvarez, que es descendiente de aquí de Olivenza. Ellos han estado trabajando desde el mes de septiembre, desde más o menos un 9-10 de septiembre, hasta un 15 de enero que nos entregaron las tablas. Los cuadros se sometieron a determinaciones de alteraciones, análisis con luz ultravioleta y trabajos de limpieza, fijación e reintegración que se documentan, con imágenes y textos en la exposición, de la que el alcalde de Olivenza destacó su importancia por poner en valor dos piezas patrimoniales con más de 500 años de historia. Destacar la importancia de que se restaure en dos cuadros de más de 500 años es patrimonio de Olivenza, ¿no? Que parece que no tiene ninguna, que parece que estamos aquí siete viendo esto, pero hay un trabajo detrás y se ha llevado ocho años solicitando a la Junta de Extremadura que este trabajo se produzca, al final no lo ha restaurado y yo creo que después de esta restauración tenemos estos cuadros y los conservamos de manera responsable para muchos años, ¿no? Simplemente eso, destacar eso, que tenemos dos cuadros de un pintor que fue pintor de un rey portugués en Olivenza con más de 500 años que se han restaurado. Bueno, creo que es un día para celebrarlo, porque además son dos cuadros espectaculares también por el tamaño y por lo que representan, ¿no? Esta exposición, que se titula Tablas Relacentistas Crónicas de una Restauración, cuenta con un periodo de visitas que estará abierto hasta el 16 de septiembre.